Juntos, obreros, campesinos y estudiantes con su ejército rebelde, vamos a ayudar a construir la nueva Cuba. Las palabras fueron dichas por Ernesto Guevara el domingo 22 de noviembre de 1959 en el inicio del primer trabajo voluntario en la isla. Ocurrió en el Caney de las Mercedes cuando se construía una ciudad escolar que hoy se alza majestuosa y que posibilitó la educación en su apertura a cerca de 20.000 niños de la Sierra Maestra. Esta ciudad escolar que fue nombrada Camilo Cienfuegos se convirtió en un símbolo permanente de la alianza obrero-campesina donde se asentó el poder revolucionario. Largas jornadas de trabajo voluntario se desarrollaron en Cuba desde entonces hasta hoy más de seis décadas de aportes, movilizaciones que han hecho de nuestro país una sociedad mejor. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.